¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de las opciones de Fernando Alonso para correr en Indianapolis sin la marca Honda y bueno, Alonso tiene ahora 7 opciones para correr esta edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis sin la marca Honda y bueno, y es muy poco probable que Ed Carpenter ofrezca un cuarto automóvil al piloto asturiano y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el supuesto veto de la marca Honda al acuerdo de Fernando Alonso para correr este 2020 las 500 millas de Indianapolis con Andretti Autosport pone en duda la participación del piloto español oriundo de Asturias en la mítica carrera de Estados Unidos si finalmente el trato con su equipo de 2017 es imposible, ¿qué opciones le quedan al piloto español para buscar este año la triple corona? bueno, un veto de Honda bloqueó el acceso de Alonso a la mitad de equipos de la IndyCar pues 8 de los 6 equipos que pueden correr las Indianapolis 500 están motorizados por la marca japonesa sin embargo, Fernando tiene otras 7 para correr en Indianapolis con la marca local Chevrolet y bueno, 7 y no 8 porque uno de los equipos motorizados por Chevrolet es la escudería Penske ganador de las 500 millas de Indianapolis de 2019 con el francés Simon Pacheno y también ganador un año antes con el australiano Will Power y bueno, el conjunto ya ha dejado claro que van a llevar al óvalo solamente 4 autos y ha confirmado sus 4 pilotos que son Joseph Newgarden el ya mencionado francés Simon Pacheno el también ya mencionado australiano Will Power y al estadounidense Scott McLaughlin bueno, aunque aquí no hay sitio para Fernando Alonso salvo Carambola y estas son las 7 opciones del piloto asturiano y bueno, está por ejemplo Ed Carpenter Racing su propietario, el ex corredor Ed Carpenter ya ha asegurado que es improbable que corran con un cuarto auto este año en Indianapolis sus 3 autos lo van a ocupar Rhinus VK Connor Daly y el propio Ed Carpenter bueno, está también el equipo AJ Ford Racing en el pasado año ya corrieron con un tercer auto en Indianapolis pero el año pasado no fue así este año van a competir con Sebastián Burdé y Dalton Killit y tendrán a Tony Cannon como tercer piloto el brasileño correrá en 5 carreras en óvalos de este año está también el equipo Arro McLaren SP el cual ya se presentó recientemente los de la escudería británica de Woking aseguraron tras conocerse el supuesto veto de Honda a Fernando Alonso que solo piensan correr con sus pilotos titulares Patricio Howard y Oliver Askew hasta que se dieron cuenta que Fernando Alonso va a estar disponible está también Carlin, este equipo todavía no se ha pronunciado sobre sus planes para 2020 hay que recordar que ellos fueron los que apoyaron a McLaren en su intento infructuoso de correr el año pasado con Alonso en la Indy 500 en sus dos primeros años en la categoría han corrido solamente con dos automóviles bueno, está Dragon Speed programa parcial el equipo disputará 6 carreras este 2020 y ha seleccionado a Ben Hanley para la cita inaugural St. Petersburg aunque aún deben anunciar a sus pilotos para el resto de las citas puede, como señala Elton Julian jefe de la escudería puede que corramos con otros pilotos del mismo nivel que Ben quizás con más experiencia en IndyCar durante el año está también Jankos Racing programa parcial también este conjunto bueno, tiene un programa parcial en IndyCar de 2017 tampoco anunció sus planes para este 2020 y el último que les voy a mencionar es Drigger and Rainball Racing también va a ser con programa parcial el propietario de esta escudería con el programa parcial en la IndyCar quien es Dennis Rainball adelantó que competirán con el estadounidense Chase Cannon en St. Petersburg también en Toronto, en Canadá y también en Indianapolis y que planean rodar con un segundo auto en las Indianapolis 500 pero tampoco ha anunciado a su segundo piloto y bueno también recordemos que recordemos que a Fernando Alonso le queda una sola carrera para disputar le queda una sola carrera por ganar para completar la triple corona corona quiero decir recordemos que ya ha ganado con Toyota en 2018 y 2019 las 24 horas de Le Mans ganó el Gran Premio a Mónaco en 2006 y 2007 con Renault y McLaren respectivamente además de dos campeonatos mundiales y bueno así que espero que que por lo menos McLaren anuncie a Fernando Alonso como a Fernando Alonso como su piloto para Indianapolis aunque si es que se hace real el veto de Honda al acuerdo entre el Asturiano y y Andretti y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao todas las leninos 70 y en jumps ком en ry y